Hola, vamos a continuar con la elaboración de la metodología. La metodología es aquella sección en la que tú vas a explicar qué técnicas de investigación vas a utilizar para tu caso aplicado. Una pregunta que siempre me hacen es, oye, ¿cuál metodología utilizo? ¿Es mejor cuantitativo o cualitativo? O, por ejemplo, también a veces me ha pasado que creen que al decir cualitativo es más sencillo o menos laborioso o más fácil que cuantitativo. Yo más bien quisiera aclararte que la metodología va a estar en función del caso que tú elijas, porque con base en el caso o en el tema que tú elijas es como vamos a definir a tu sujeto de estudio y el tamaño del universo al cual tú puedes acceder. ¿A qué voy con esto? Que, por ejemplo, si estamos hablando de preferencia de marca en aguas embotelladas, no podría ser un estudio solamente cualitativo, porque ya tienes una base de personas que consumen agua ineludiblemente de manera embotellada, ¿no? Entonces, sería un poco demeritar el potencial de tu estudio si solamente hacemos un cualitativo. O sea, si me propusieras este tema de agua embotellada en México, consumo o preferencia de consumo de agua embotellada en México, yo te sugeriría o bien que sea cuantitativo o cuantitativo y cualitativo, ¿ok? Entonces, va a depender muchísimo del tema. Te pongo otro ejemplo. Uno de los diferentes recursos que hay, vas a ver ejemplos de un caso de CIME. En este caso, este alumno hizo un estudio sobre un posicionamiento de marca dentro de la industria cinematográfica en el cual su sujeto de estudio o los entrevistados eran productores y post-productores de cine en México. Entonces, estamos hablando de que el universo de post-productores y productores de cine en México es de aproximadamente unas 40 personas en el país. Si me dijera que lo quiera hacer cuantitativo, pues es muy complicado porque el universo es tan pequeño y a eso considera que a lo mejor no puede acceder a los 40, entonces, en ese caso, sí o sí, el estudio tenía que ser cualitativo y, bueno, en ese caso se utilizaron entrevistas a profundidad. Entonces, nuevamente, la metodología depende totalmente del caso que tú elijas, ¿ok? Y ya una vez que hayamos definido tu caso y el alcance y el sujeto de estudio, vamos a definir la metodología más adecuada, ¿ok? Ya una vez que hayamos definido si es cuantitativo, cualitativo o ambos, que también puede pasar, en esta sección de metodología tú vas a tener que explicar de manera teórica la metodología que estás utilizando. Por ejemplo, en este caso, que es el de la tipografía, se platica un poco de qué es el diseño de la investigación, los tipos de diseño de investigación, ¿no? En este caso, que es cuantitativo, normalmente en cuantitativo tenemos este tipo de diseños, ¿no? Es concluyente, causal, transversal, no experimental. En este caso, yo te voy a ir guiando con eso, también lo puedes ver en los recursos, pero normalmente el tipo de estudios cuantitativos que utilizamos para mercadotecnia son de este tipo, o sea, de este diseño de concluyente, causal, transversal, no experimental. Y, bueno, te pongo el ejemplo ahora del de streaming. Mismo caso, en el caso de Deezer y streaming, la alumna utilizó dos técnicas, tanto cualitativo, es decir, aplicó entrevistas a profundidad de expertos, entonces aquí platica un poco de qué hace este estudio cualitativo, que una entrevista a profundidad, pues, permite obtener información más profunda, que se pueden hacer de manera estructurada, que los expertos a través de la entrevista a profundidad aportan ideas valiosas, ¿sí? Y también explica en el cuantitativo, que en este caso lo hace a través de un diseño exploratorio, concluyente, causal, y, bueno, platica también que en este caso se aplicaron encuestas, ¿no? Esta es otra manera de presentar las decisiones que se toman en cuantitativo, o sea, son diseños de investigación concluyentes, causales, transversales, no experimentales. Finalmente te muestro el ejemplo del caso de branding personal, en el cual, pues, tal cual, como fueron solamente entrevistas a profundidad, pues, se platica un poco acerca de, otra vez, cómo se aplica la entrevista, qué pasos tiene, qué beneficios tiene, ¿ok? Entonces, si tú usaste los dos, tanto cuantit como cualitativo, tú vas a tener que redactar la metodología sobre los dos tipos de métodos. Si solamente usaste cuantit, redactarás en tu metodología solamente sobre los instrumentos cuantitativos, y particularmente el que estás utilizando, y si solamente usaste cualitativo, mismo caso, ¿ok? Ahora bien, también, en el caso de cuantit, sobre todo en entrevistas a profundidad, que es la siguiente sección, que vamos a hablar sobre la muestra, en Quali no hay como tal una selección de muestras, sino más bien una selección de expertos o de sujetos con voz relevante para opinar sobre determinado tema, ¿ok? Entonces, allí más bien hay que justificar por qué estás seleccionando, por ejemplo, en el caso de cine, que hay 10 entrevistados, ¿por qué esos 10 de a lo mejor los 40 posibles? Y hay muchas razones, porque es más experto, porque tiene más premios ganados, durante su carrera, porque ha grabado más cintas, ¿sí? O porque, en el caso de branding personal, pues porque son íconos representativos dentro de recursos humanos y de selección de imagen personal y de selección de vestimenta para los empleados en diferentes corporativos, ¿ok? En el caso de cuantitativo, sí hay que explicar cuáles son los criterios de selección de tu muestra, ¿ok? Y esto tiene que ver con las preguntas filtro, ¿ok? Ya hablábamos en las herramientas de análisis de que las preguntas filtro son aquellas preguntas que te van a permitir quedarte únicamente con aquellas personas que cumplen con los criterios que sirven para tu estudio. Por ejemplo, en este caso de la tipografía para Universidad Iberoamericana, pues aquí las personas que opinaron y que participaron en la encuesta son tenían que ser alumnos activos de la Universidad Iberoamericana, personas entre 19 y 35 años que cursaran actualmente una licenciatura y un posgrado. Si te das cuenta, no se consideraron personas, por ejemplo, de idiomas. Oye, ¿por qué no? Bueno, porque una de las premisas para la adopción del estilo tipográfico era que fueran personas que tuvieran muchísimo apego con la marca Ibero, ¿ok? Entonces, a lo mejor una persona que viene una vez a la semana a tomar idiomas no tiene tanto apego con la marca, ¿ok? Y que reconocieran también el concepto de fuente tipográfica, claro, porque si no entiendes que es un concepto de tipografía, pues a lo mejor no tienes tanta facilidad de opinar, ¿ok? Te pongo el otro ejemplo, el de Deezer, el de streaming, en el cual igual platica acerca de la selección de la muestra, que en este caso ya platicaremos de la técnica, pero normalmente es para este tipo de estudios de casos aplicados, normalmente es una selección no probabilística. ¿Qué quiere decir? Que es un muestreo por conveniencia en el cual tú seleccionas a los sujetos que cumplen tus características. Por ejemplo, si hablamos de Deezer, son, en este caso, por un tema de sesgo, decidimos que fueran solamente personas en la Ciudad de México y que usaran streaming. Por ejemplo, a lo mejor tú como usuario utilizas 5 días a la semana tu Spotify, ¿ok? Pero si es una persona que una de dos o no usa Spotify tan seguido o no usa streaming para escuchar música porque utiliza un CD o radio o no le gusta escuchar música, entonces no es una persona candidata a opinar sobre streaming porque no está teniendo la experiencia de manera frecuente, ¿ok? Te pongo otro ejemplo, supongamos que igual quieres aplicar una encuesta para entender la preferencia de marca, igual, en ropa, en ropa, en marcas de lujo, de ropa, ¿ok? Si es una persona que, uno, no utiliza ropa de marca, ¿no?, en marcas de lujo. Dos, usa pero muy esporádicamente. O tres, no le gusta el tema de la ropa, difícilmente va a poder opinar sobre tu tema, ¿ok? Otro ejemplo más podría ser la lealtad en cafeterías en México. Si tú estás haciendo levantamiento para hacer una comparativa entre lealtad, entre Starbucks, Cielito Querido y a lo mejor Pasión del Cielo, si es una persona que, uno, no toma café, dos, toma café pero una vez al mes, o tres, toma café muy seguido pero lo hace en su casa o con una cafetera personal, entonces es una persona que no te va a poder opinar sobre lealtad en estas cafeterías porque no está teniendo la experiencia, ¿ok? Entonces, en la parte de metodología vamos a platicar si es cuantitativo, cualitativo, qué técnica vas a utilizar, vas a describir qué beneficios si estás utilizando una entrevista, una encuesta, qué características tienen, qué desventajas, qué ventajas tiene una encuesta y luego vas a hablar de selección de la muestra. Recuerda, selección de la muestra únicamente para cuantitativo. Si hablas de cualitativo, tendrías que hablar del por qué o cómo seleccionaste el perfil de los entrevistados a profundidad. ¿De acuerdo? Muchas gracias. ¡Gracias!